Mientras que la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación anuncia que este lunes llegan nuevos contingentes a la Ciudad de México para reforzar la resistencia contra la reforma educativa, así como de la energética y la hacendaria, el gobierno del Distrito Federal asegura que seguirá ganando terreno en la Plaza de la República. Sí, vamos a continuar con esta estrategia. Yo estoy seguro que para el lunes debemos tener todavía una reducción mayor de la que tenemos ya el día de hoy. En el monumento a la Revolución, donde llevan más de 100 días el plantón de los maestros, todo sigue prácticamente igual. Hay carpas que ocupan casi toda la Plaza de la República, muchas de ellas sin la presencia de los disidentes. Esto es, las carpas que se retiraron anteriormente y la zona que limpiaron es un área muy pequeña. Es una de las esquinas la que está en la zona poniente que da hacia las calles Vallarta y Gómez Farías. Nosotros estimamos que no hay al día de hoy más de 60, 70 personas en esta parte y no se levantó el campamento. Lo que se ha venido dando en la última semana, en la penúltima semana de diciembre y en esta primera semana de enero, pues ha sido la limpieza y la compactación de la zona. A nombre de los comerciantes que han sido afectados, la Canacope exige el retiro total de las carpas o más apoyos para los pequeños empresarios, así como para los trabajadores que registran mermas en sus sueldos por la falta de propinas. Nosotros seguimos insistiendo y seguimos pidiendo, no es el monumento a la revolución el lugar donde debe haber un asentamiento humano permanente, tiene que pasar a otro lugar. Si es que el plantón de los maestros va a continuar en la Ciudad de México, no es el monumento a la revolución en donde tendrían que estar. Bancera adelantó que esta semana se reunirá con el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Lozoyo Chong, para definir la estrategia que seguirán ambos gobiernos para hacer frente al conflicto magisterial. Informo para nuestra Vición Noticias, Héctor Tapia.